En Argentina, alerta el número de casos de violencia de género que derivan en femicidios. En el primer cuatrimestre del 2019, ya se registraron 133 asesinatos de mujeres. Una proyección anual indica que se podría superar los 390 casos. Si se toma en cuenta los registros provisorios de mayo, habría más de un femicidio por día. En 2018, según la oficina de la mujer, hubo 278 víctimas y en 2017, 251. Estuvimos trabajando desde el 2015, son los datos de femicidios y donde podemos ver causales, las parejas, quiénes eran las parejas, cuántos niños huérfanos hay. Los datos de este año que sacamos hasta el 31 de mayo, por ejemplo, datan que en el 2019 nada más, ya hay 81 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin su madre, que el 27% de los casos fueron hechos por un arma de fuego, que el 24, un poco menos, eran con armas blancas y bueno, y así diferentes causales. Tenemos una incidencia territorial, digamos, hay una referente en cada provincia que se encarga de investigar y de seguir los casos para ver si se descartan o no también. Es imposible creer que se merma porque no hay políticas públicas todavía que hagan hincapié en frenar realmente, erradicar la violencia. Así que bueno, sabemos que se están realizando actividades, pero son muy mínimas porque se realizó hace unos meses una actividad para la policía y el último femicidio que fue en el barrio de Huayco fue a manos de un sargento de la policía. Así que la verdad es que todavía nos queda un camino largo. En nuestra provincia, en 2018 hubo cinco femicidios. Uno en Santa Catalina, otro en Calilegua, en Capital, Perico y en Monterrico. En lo que va del 2019, aún no hay registros de víctimas fatales, aunque sí se investigan denuncias por violencia de género. En muchos casos, el antecedente a un femicidio. En Capital, ¿dónde se puede pedir ayuda? Este es un centro de atención a la violencia familiar. Nosotros dependemos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, específicamente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Esta es una sede que está ubicada en este barrio. Acá recibimos a las señoras, a las mujeres que quieran tener un acompañamiento psicosocial. Yo soy la psicóloga, también trabajamos en conjunto con la trabajadora social. Y hay un asesoramiento y acompañamiento legal a las mujeres que se acerquen. Pueden venir directamente al centro, el horario de atención es de 8 a 13 y algunos días, los lunes y miércoles, a la tarde de 14 a 19 horas. Pueden venir con la denuncia realizada en la policía o directamente acercarse a consultar, a preguntar. En la provincia, además, hay 12 centros de atención a víctimas. En Humahuaca, en Libertador, Palpalá, San Pedro, La Quiaca, Caimancito, Santa Clara y en Abrapampa. Para solicitar atención por línea telefónica, desde cualquier punto del país, está habilitado el 144.